Ah, ah, ah. ¿Tienen talento? ¿Tienen talento? ¿Tienen talento? ¿Tienen talento? Me sale todo lo que presumo, desde que me vendo peso las mujeres se ponen al dos por uno Lo que hacemos lo resumo, toman de mi crema suave, ya la recomiendan que sale sin grumo La responsabilidad la sumo, se arrebatan encima de mi, dicen que me conformo con el humo No, yo no fumo, mi energía que transmito te pone a reírte como que un humo La idea no es que dudes, ese no es mi oficio, tu mujer sube fotos del gym, menos los ejercicios Decítelo un desperdicio, aquí estamos pa' eso, pa' ayudarte empujarte del edificio Tú di que eres bacano, sube fotos con ella, y el que le da comenta wow que pareja tan bella No te la den super estrella, cuando ella se realice a costilla tuya, tú jamás vas a ver de ella No te ha dicho cuántos novios tienen en Instagram, a lo mejor te dice que son su amigo o su fan No te voy a decir que te engañan ni que cuernos te pegan, tú traes de eso cuando te compran Me sale todo lo que presumo, desde que me ven dos besos las mujeres se ponen al dos por uno No es que yo sea lo menos uno, pero esta posición no me la puede quitar ninguno Me sale todo lo que presumo Quizás me van tocando puestos pa' lo mío, caminando sin abrigo en este mundo frío La cuenta más llena y el círculo más vacío, pero mejor así porque son más agradecidos Siéntete bien si te dedico de mi tiempo, ahora estoy más solo pero mucho más contento Quieren sobrepasarme pero son muy lentos, quieren ganarme pero no tienen talento Quieren más de fuerza con la mole, yo que escribo un par de versos antes de que el bates se enrole Tú te des loco porque se cambian los roles, porque no se le ve el brillo ni que se pongan dos Rolex Los faroles se la apagan, las mierdas que hablaron se la atracan Ahora todos y dos son fans, ellos juran que están pero ninguno están Se quedan buscando el flow porque nunca lo encontran y yo rapo con chapa y no tengo que dar un peso Y la que a ti te gusta aquí me da un masaje si me estreso Quieren ser yo pero es que no aguantan el peso de este flow que yo me cargo de la ropa hasta los huesos Su novia se vacilan mis demás y por diez me tiran besos, pero yo no estoy en eso Es que no me desenfoca, estoy vuelto pa' mi proceso, pa'lante nunca retroceso Sigan esperando que yo falle un tema que cuando suerte tragaran saliva con flema De lejos se le ven las demás pueden intentar ser yo pero una piedra nunca va a ser una gema Pésale todo lo que prefiero Quizás me van tocando puestos pa' lo mío, caminando sin abrigo en este mundo frío La cuenta más llena y el círculo más vacío, pero mejor así porque sos más agradecido Téntete bien si te dedico de mi tiempo, ahora estoy más solo pero mucho más contento Quieren sobrepasarme pero sos muy lento, quieren ganarme pero no tienen talento